Por parte del Centro de Salud de Jutiapa se tiene todo listo para realizar la jornada de vacunación canina, en donde dan a conocer que visitarán la mayoría de comunidades. Queremos decirles que estamos próximos a la jornada de vacunación canina rural, la cual pues se va a tratar de cubrir todas las comunidades correspondientes a Jutiapa. Queremos decirles que vamos a estar empezando a vacunar el día miércoles 13 en las comunidades siguientes. Están todas las comunidades que son canoas, o azarca, todo el sector de lo que es canoas, lo que es Matilihuate, canoas, verdad, y con sus respectivas comunidades que están ahí, y la que son la parte de Potrero Grande. Vamos a estar a partir de las 9 a 1 de la tarde. Entonces les hacemos el llamado a toda la población para que lleguen a sus perros a vacunar. En su respectiva comunidad pues va a haber un vacunador, verdad. Los perros pues ya los pueden llevar de dos meses en adelante a vacunar, y así también pues los gatos, verdad. Entonces queremos hacer la invitación. La vacuna es totalmente gratis y es exclusivamente pues el único día que se va a estar vacunando en cada comunidad, verdad. Solo un día. Recordemos que la rabia es una enfermedad mortal y que en estos meses pues de marzo y abril es más propenso para que le entre este virus en el animal, verdad, y se contagie. La única manera de prevenir la rabia es vacunarnos a los animales y por ende pues vamos a prevenir la rabia en humanos también, verdad. Gracias.